El Hotel El Sombrero se encuentra en Lanchaco, a 11 kilómetros de Trujillo. El establecimiento disfruta de vistas al mar y cuenta con terraza y restaurante. Además, hay wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones disponen de terraza o balcón. Todas las habitaciones constan de televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. También hay recepción las 24 horas. El Hotel El Sombrero se halla a un kilómetro del Aeropuerto Internacional. Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.